El Evangelio que tomamos En el capítulo 5 Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo Mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí Yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arde y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo Es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras yo realizo Y atestigo en que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes Porque no creen al que él envió Ustedes examinan las escrituras Porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí Para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre A ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes Que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria Que viene del único Dios? No piensen que yo soy El que los acusará ante el Padre El que los acusará será Moisés En él ustedes han puesto su esperanza Si creyeran a Moisés También creerían en mí Porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que él ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor Continuamos la lectura de San Juan Si ayer era la discusión en torno a las obras Y que Jesucristo es el enviado del Padre Y viene para que tengamos vida eterna Nuevamente continúa este capítulo quinto De San Juan Con esta discusión con los judíos En torno a donde encontrar la vida Y la vida que es un don Que nos viene de lo alto La vida que no es solamente Un instante que vivimos en este mundo Porque a veces podemos vivir 10, 20, 30, 40, 50 años Los que vivamos Pero es un instante Lo que nos ofrece Jesucristo Es la vida eterna ¿Y esta vida eterna en qué consiste? Primero en el conocimiento Que tenemos del Padre de los cielos Pero también esta vida eterna Se juega en el día a día Jesús es tan consciente De que todo lo que realiza Es la obra que el Padre le ha encomendado Y esta obra del Padre que le ha encomendado Es que todos los hombres Lleguemos al conocimiento de esta verdad Que es Dios Aquel que nos sostiene Aquel que nos anima Pero también por otro lado Jesucristo ha venido Como hijo amado del Padre Para recordarnos Que también nosotros somos hijos de Dios Que nosotros también por el bautismo Entramos en esta nueva dimensión En el bautismo se nos dio la prenda De la vida eterna Pero para eso hay que creer Creer, confiar en aquel Que viene a nuestro encuentro Creerle a Jesús Y creer que Él Puede en el fondo Ofrecernos esta vida nueva La alegría en el corazón Y el gozo Escudriñar las escrituras Es encontrarnos con el mismo Jesucristo De hecho San Jerónimo va a decir Que el Antiguo Testamento Está preñado de Cristo Porque allí están las promesas Que se cumplirán en Él Por eso Jesús cita a Moisés Moisés Aquel que condujo al pueblo de Israel De la esclavitud a la libertad Para llegar a la tierra prometida Jesucristo Es el nuevo Moisés Podríamos decir Pero es el Hijo de Dios Que ya no nos saca De una esclavitud física Sino de la esclavitud del pecado Para llevarnos a la eternidad Para que el reino se establezca Para que en verdad Podamos vivir De un modo nuevo Cada uno de nosotros En este día Día jueves Sobre todo Pidámosle al Señor Que nos dé esa gracia De comprender A Jesucristo Que el Padre Nos haga entender Este misterio Del amor dado En su Hijo amado Por nuestra salvación Y que acogiendo A Jesucristo Acojamos la vida eterna Que nos trae Feliz día Y que el Señor Les acompañe ¡Gracias!